Mi gente, ¿qué piensan al respecto de que en el envío de ayer, de anoche, Humberto le va a regalar un carro a Iván Flores y a mí me va a regalar su burro? ¿Qué opinan ustedes, mi gente? ¿Creen que esté bien o que esté mal? ¿Creen que se está pasando de lanza Humberto? ¿O qué? ¿O qué rollo? Porque pues necesito saber su opinión. Muchos también me dicen que me vaya de la empresa de HP Rancho Music porque no me están dando mi valor, mi lugar. Y pues quiero también que dejen su opinión ustedes. No sé qué opinan al respecto. A ver, compa Chile Piquín, ¿Usted qué opina de que Humberto Plancarte me va a regalar su burro que tiene allá en el rancho y al compa Iván Flores? Un carro. ¿Usted qué piensa al respecto? Pues qué te diré comparado, pues... ¿Son qué? ¿Son jaladas o qué? Pues no sé, el burro te puede servir allá en el rancho, compadre. Pues solo que para carrear maíz. Ahí es en su comentario, mi raza. Yo de que son jaladas, ¿no?